En la reunión ya aparecieron, la siguiente por favor, la reunión con los afectados por este derrame tóxico, pero considerando que se realizó con los afectados, no sólo por el derrame, sino que esto se llevó a cabo a través de la escucha, que todos quisieron expresar su opinión, mencionando que el problema se agudizó, se agudizó, pero ya era crónico con el accidente, pero muchos años antes había contaminación no sólo del agua, sino también de la tierra y del aire debido a la actividad minera y que nunca se ha hecho nada para resolver las afectaciones de la salud de las personas y de los animales, esto fue lo que señalaron. Fueron reiterativas en la siguiente, aquí está bien, por favor, las opiniones y exigencias para que se cumpla lo que aquí se señala. Uno, que se tengan servicios de salud mediante el fortalecimiento del Hospital de Ures, que por cierto es el único lugar cercano, el más cercano, como ya señaló, a 40 minutos de la capital, con equipamiento moderno, que sea con equipamiento moderno personal suficiente y especializado, que se mejore el abasto de todo tipo de la clínica, de la salud, las clínicas de los municipios, seguridad en todo el estado, también requieren un manejo adecuado en el tratamiento de las aguas residuales y las lagunas de oxidación, para lo cual he citado la importancia de que esté la directora de Conagua en este lugar, promover el programa higroagrícola de la región y que la revisión del fideicomiso, que es un punto central en el manejo de este programa por la empresa, y el resarcir económicamente y remediar el medio ambiente, no se deje atrás y que sea regulado por el gobierno federal. Siendo así, otro compromiso de la empresa minera, lo repetía, fue la creación de una unidad que se encargara de todo eso, se le dio el nombre de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, UBEAS, que ustedes conocerán, que fuera financiada por el fideicomiso de la empresa.